Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Esta es la página que usted tiene que estar actualmente Es la página 8, así como usted le ve la figura, ya, en esta página Entonces, en esta página usted enfúrese para aprender How are you, la expresión How are you Muy importante que usted pueda decirlo correctamente How are you, es cómo estás Y luego vamos a aprender Everyday English, ok, inglés de todos los días Que incluye obviamente los saludos Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Demos Valera Y yo estoy aquí para ayudarles con tu clase de inglés Especialmente a aquellos que han adquirido su libro Aquí desde la ciudad de Pocalpa Si usted está interesado en el libro, usted me puede hacer saber Por email, por whatsapp, por qué forma para yo enviar el libro Ok, continuamos Entonces, en esta parte How are you, usted puede Siempre tiene que leer esta frase Read and listen Recuerda, ahí está prendido dos verbos Read and listen Read, la acción de leer Listen, la acción de escuchar Lea y escuche Lo que quiere decir Seguimos Entonces, la expresión es Hi Ben, how are you Si, a ver Vamos a escucharlo En el audio Muy importante Es saber Pronunciarlo Hi Hi How are you Ok Recuerda que aquí puede decir el nombre Por ejemplo, podemos decir Hi Pedro How are you Hi Juanita How are you Hi Dayane How are you Aquí es siempre importante aprenderse de memoria Estas expresiones Hi Hi es cuando ya le conoce a la persona Puede tú decir hello 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 es cuando es extraño para ti Hello Ok Hi es cuando es familiar Entonces, una de las respuestas que puedes dar es Fine Thanks Pablo And you I'm ok Thanks I'm ok Thanks Ok Ahora En esta parte Ya Vamos a ver otro Otro ejemplo similar Ok Ok Solo vamos a reemplazar Algunos nombres Escuchemos Listen To Hello Mika How are you Very well Thank you How are you Fine Aquí son palabras cortas Aquí le dice por ejemplo a Mika Hello Mika How are you Ya Hello Pedro Hello Carlos How are you Y esto es una respuesta Very well Thank you How are you Esto es volver a preguntarlo How are you How are you Ok De volver la pregunta Es como alguien te manda una pelota Y tú lo devuelves también la pelota Entonces dice Fine En la siguiente powerpoint Si Trata de aprender las expresiones Por ejemplo aquí vamos a ver Paridad de responder Ya Está en colores Ya It's a powerpoint Y está en colores Mira Entonces tú puedes decir Very well La respuesta Very well Thank you Thank you Very well Thank you Ya Otra expresión Puedes tú decir Fine Thanks And you And you Fine Thanks And you Ok Y otra vez más cortita Fine Thanks Fine Thanks O también I'm good I'm good I'm good Pretty good Pretty good Ya Bastante bien Pretty good significa bastante bien Ya Great Genial Great Genial Ok Thanks O sea que la persona cuando dices Hi Hi Beto How are you Entonces la persona puede responder Ok Thanks Ok Thanks Ok Thanks Y aquí Pretty good Pretty good Ya Es parecido al que está aquí Solo que Hay una pregunta ahí al final Que dice What about you What about you Pretty good What about you What about you What About You Cuanto más repita Las frases Muchos Muchos mejores Si Porque se trata de Memorizar Las 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 frases Ok Vamos a la actividad Number three La actividad number three Ya Ahí está la actividad number three Number three La que está abajito Ojalá que puedan verlo Ops Aquí está Number three Ayúdenme por favor Leyendo Si es posible Léale en voz alta Que dice Make Make Ya Así tiene que leer Time Ok Make Time A ver Léalo Make Time And Practice Make Time And Practice Ok Make Time And Practice Ok Entonces Vamos a escribir M Aquí tienes que escribir M Ya Is O Are Está fácil ¿No? Entonces vamos a tratar de escribir Ahí va Vamos a tratar de poner un poquito más gordito aquí Para que puedan ustedes Este Ay Creo que tengo que bajarle Ahí está Un poquito gordito Ya Aquí está Para que ustedes puedan visualizar Le estoy poniendo así Vamos a ir Entonces Write Quiere decir Escriba Ya Aquí está I'm Are And this is Nada más Ya recuerden This is How are you? I'm I'm Demos Valera How are you? And this is Our English Class This is Tiago School Por ejemplo Ya Ok Continuamos Next 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 Complete The Conversations Complete The Conversations Ok Complete The Conversations Y Vamos a ir A Completar Eso Ya Hello My Name Is Anna Your Name Is Ya Eso Podemos Completar Pero Podemos Completar Escuchando Escuchen Claramente TapeScript 1.7 1 Hello My Name's Anna What's Your Name My Name's Mario 2 Max This Is Carla Hi Carla Hello Max Nice To Meet You 3 Hi Edda How are you Fine Thanks David And You Very Well Thanks Very Good Vamos a Escuchar Nuevamente Y Usted Va Completar Vamos Completar Juntos Quizás No Juntos Porque Si yo Presiono Esto No Voy a Escribir O Si Escribo No Por Escuchar Ok Vamos A Dejar Primero A Escuchar Libremente Sin Escribir Pero Ustedes Pueden Escribir Tape Script 1.7 1 Hello My name's Anna What's your name? My name's Mario 2 Max This is Carla Hi Carla Hello Max Nice to meet you 3 3 Hi Edda How are you? Fine Thanks David And you? Very well Thanks Ok Que bueno Que ha llegado Hasta el final Vamos A Completarlo Escribiendo En los Recuadros Aquí Primero Le dice El estudiante Ah Dice Hello My name's Anna Entonces Ella pregunta What's What's Your name? Ella pregunta What's Your name? Entonces Responde My name's My name's Ya Hay que tratar De ser un poquito Más separado A ver Creo que Acá falta el espacio Pero Vamos a hacerle bonito Primero Es My No Names Tiene que pronunciarle Esa S Al final Names My name's Mario My name's Mario Y aquí Max Siempre importante Es el This El This Utiliza Ya saben Para presentar Alguien o algo This is Carla Hi Carla Hello Max Y acá ponen Nice To meet you Ya El siguiente es Hi Ada How How are you Fine thanks David And you Siempre Responden Devolen la Devolen la La pregunta How are you Con otra pregunta Al final Entonces acá dice Very well Very well Thanks Ok Y continuamos Ok Bueno Siempre mis clases de inglés Trato de que los estudiantes aprendan más palabras Especialmente verbos Si verbos Porque eso ayuda bastante para formar nuevas palabras Como sustentivos, adjetivos y otras palabras más Entonces vamos a tratar de aprender verbos aquí En este caso Vocabulary and expressions Presta atención en vocabulary and expressions Verbos Eat 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 Drink Drink I drink Coffee I drink coffee I eat Eat Apple I eat apple Work 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 Ok I see 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 Walk 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 Ok Talk 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 Conversar Talk Recuerden que la L En walk y talk Ya no se pronuncia La L no se pronuncia Ya se dice walk Talk En esta palabra no se pronuncia la L Ok Entonces Y aquí Vamos a aprender algunas expresiones You Recuerden que you Tiene dos significados You puede ser ustedes O también puede ser usted O puede ser tú Ya O sea Tiene Tiene tres significados Si solito Según una persona Sería Tú O usted Pero sin ser plural Puede ser vosotros O ustedes Depende del país O sea En inglés no hay eso Pero al traducir Sí Ok Al traducir el español Si hay Are you shy Ustedes son tímidos O tímidas Don't be shy Don't be shy No seáis No sean tímidos También puede ser Otra expresión Que pueden aprender Es Got it Got it Es como ¿Entienden? ¿Lo entendieron? ¿Ya? Got it Yes I got it No I don't get it No I don't get it ¿Ya? Es como decir Understand 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 es ¿Comprendes? Yes I understand Yes I understand No I don't understand A ver Díselo en voz alta Aprende Memoria esa expresión No I don't understand ¿Ok? Ahora Como les he pedido Que siempre ustedes Aprendan verbos Yo les voy a recomendar Les voy a animar A que ustedes Usen los verbos Y aquí vamos A completar frases Por ejemplo Frases que tengan sentido Por ejemplo I eat an apple Apple chicken Yo como Manzana Pollo O pollo I eat an apple Siempre tienen que decir An apple I eat chicken Ahí sí es diferente I eat chicken De aquí es I drink water 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 es agua ¿No? I drink water I drink I drink water I drink wine I drink coffee ¿Ok? I work I work Yo trabajo I work En telefónica I work En a bank ¿Ya? Y aquí es I see an apple También puede ser aquí ¿Ya? Que tenga más sentido Yo veo una manzana I see I see an apple Yo veo una manzana Yo paseo al perro O camino con mi perro También puede ser I walk with my dog I walk 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 I walk I talk Yo converso I talk to my sister Sister Hermana Father Padre Friend Amigo ¿Ok? I talk to my sister I talk to my father I talk to my friend ¿Ok? Y así Ustedes van a aprender Bastante vocabulario Ta 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 tam Ok Vamos a ir terminando Esta parte Pero sin mencionar ¿Ya? No podemos ir sin mencionar Los saludos ¿Ya? Las actividades Everyday English Lo que hacemos todos los días ¿Ya? Saludando ¿Ok? Inglés de todos los días Por ejemplo Good morning Si alguien dice Good morning Tu saludos Good morning A veces digo así Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon De esa forma ¿Ok? Vamos a completar estas frases ¿Ya? Good morning Se acuerdan aquí Good morning Good morning What a lovely day La persona dice aquí What a lovely day ¿Ya? What a lovely day Qué bonito día ¿No? What a lovely day Good morning What a lovely day ¿Ok? En el siguiente cuadro Dice ¿Ok? A cup of tea please A cup of tea please Entonces sería aquí Good afternoon ¿Ya? ¿Ok? Aquí la tendera le dice Good afternoon Ponga ahí en su libro Good afternoon ¿Ok? Good afternoon Entonces aquí también La persona dice Good afternoon ¿Ya? Yo voy a poner Una letra grande Good Good Afternoon ¿Ya? Observen las palabras ¿Ya? Aquí dos O Good Acá No 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 Good No Good No Good afternoon A ver Dile toda la frase Good afternoon ¿Ok? Seguimos Aquí tenemos Bye See you later Entonces aquí sería Cuando alguien dice Bye Tú también le respondes Bye Aquí le vas a decir Goodbye Oh Salió mal mi esto Porque estaba He cambiado Entonces voy a Ponerle el lápiz Good Ah Goodbye Goodbye Bye Acá también Vamos a poner Goodbye Pueden ser también juntos O puede ser separado Con una línea ¿Ok? Si alguien le dice Goodbye Ustedes dicen Bye Si alguien le dice Good morning Good morning Le responden ¿Ok? Y aquí es la expresión final Ustedes pueden decir Good night ¿Ya? Eh Goodbye Good night Bueno Good night Seguimos acá Alguien le está Despediendo ¿No? Good night Good night ¿Ya? Good night Sleep well Que duernos bien ¿Ya? Acá también Good night Escriban donde tengan que escribir ¿Sí? Hay espacios donde pueden escribir Y ahí escriban lo que estoy escribiendo Siempre importante es eso ¿No? Ver Escuchar Escribir Leer Las cuatro Habilidades tienen que aprender ustedes ¿No? Siempre escribir Siempre leer ¿Ok? Vamos a la siguiente Y final Que podemos sustituir las expresiones Vamos a escuchar todas las frases juntos ¿Ya? TAPE SCRIPT 1.8 Everyday English One Good morning Good morning What a lovely day Two Good afternoon Hello A cup of tea, please Three Goodbye Bye See you later Four Good night Good night Sleep well Ok Aquí hay cuatro expresiones Pero yo le hice más hambre Para que ustedes aprendan Apréndense por favor Juntamente conmigo Las expresiones Por ejemplo aquí En el primero Good morning Good morning La expresión que se llama Aprender extra es What a lovely day What a lovely day Entonces pueden decir What a big day What a big day ¿Ya? Lovely day es Qué día hermoso What a lovely day También pueden decir What a big day What a big day O también pueden decir What a great day Qué día genial What a great day What an amazing What a amazing day What a What an amazing An amazing Esa expresión cuando tiene vocal Aquí unile What a amazing What a amazing What a amazing day En el siguiente En el siguiente En el siguiente En el siguiente La expresión La expresión Two Es Good afternoon Hello A cup of tea Please Una taza de té Y acá abajo Aquí le dice Una taza de leche Una taza de café Una taza de vino A cup of milk A cup of coffee A cup of wine Ok Repita siempre eso Es fácil Wine es vino Wine Coffee Milk Leche Ok café Vino El siguiente Es bye Goodbye See you Bye See you later Entonces en lugar De see you later También pueden decir Bye See you tomorrow Hasta mañana También pueden decir Bye See you on Monday Te veo el lunes Hasta el lunes O bye See you on Facebook Te veo en el Facebook O hasta Hasta verte en el Facebook O algo así El último Good night Aquí aquí es un énfasis Cuando ustedes Se van a ver con alguien Al inicio de la noche Ustedes no van a decir Good night Ustedes tienen que decir Good evening Good evening Cuando ustedes se presentan A la persona En una reunión O la ven a la persona Ya es poco tardecito Ya se ocultó el sol En algunos países Se oculta el sol temprano En otros no se oculta nunca Entonces pero igual Se tienen que saludar Porque ya es tarde Después de las seis Tienen que decir Good evening Good evening Otra vez Good I Y ahora Cuando dice good night Ahí dice para despedirse Oh good night Ok Es como decir bye Pero cuando ya te despides Para ir a dormir Ya cuando ya no la vas a ver A la persona Entonces acá dice Good night Aquí abajito Dice Ah Aquí dice arriba Sleep well Es que duermas bien Pero acá yo hice Varias otras expresiones Good night Have a good bed time O sea que tengas Una noche agradable Bed time Bed time ¿No? Tiempo de cama Good night Have a good nap Have a good nap Que tengas un buen La siesta O sueño ¿No? Bueno Hemos llegado hasta el final De estas Dos páginas ¿Sí? Traten de ustedes Hacer el 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 Los ejercicio Voy a tratar de mejorar Las grabaciones Espero que les haya gustado Esta grabación Espero que Que pueda servirles Bastante de ayuda Y por favor Sean enfático En sus pronuncias Ustedes busquen Aprender Bastante expresiones Graben Estas expresiones Como el How are you Y los saludos Y también los 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 saludos De De inglés diario Entonces Nos vemos Para la próxima clase Sí Yo les espero A la próxima clase Nos vemos Bye See you See you See you